Hace unos días atrás sufrió un hecho delictuoso el Centro de Salud de Benito Legerén. Nosotros tomamos intervención directa junto con personal de la comisaría y abocados a las tareas investigativas para aclarecer el hecho, en horas de la noche, personal de investigación ha logrado secuestrar una balanza pediátrica que estaría relacionada directamente con el delito en cuestión. ¿Dónde fue recuperado esto? Fue recuperado en el mismo Benito Legerén, en Avenida Los Trabajadores y Río Uruguay, en circunstancia en que el personal se encontraba realizando patrullas en el lugar y haciendo una intensa investigación. Estimamos que las personas percataron que andaba el personal de civil al momento que se los va a identificar, dejan un bulto en el piso y aprovechando la oscuridad de la noche se dan a la fuga. Cuando el personal llega al lugar, contata el elemento, el cual es secuestrado, se le avisó a la comisaría en principio y posteriormente se lo puso a disposición de la unidad fiscal que está investigando la causa. ¿Hay indicios de otros elementos que hayan sido robados en cuanto a investigación? Hay otros elementos que son secuestrados, no por el área de investigaciones, pero sí por el área de operaciones, que en breve se le estará informando, pero sí habría que establecer su reconocimiento y posteriormente su entrega. Gracias por ver el video.